Ya estamos de nuevo, el solista de Aguazul Y saludamos a todas las chicas guapas de Calpanapa Viejo Guerrero Y esto es... Algo chilena de mi pueblo Y nos vamos saludando al pueblo al pueblo Los Condaco al Carmen Santa María en Caguañaña Hasta allá en Metlatono Guerrero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!